En la primera mitad del siglo XIX, Madrid era una ciudad pequeña, una corte cuyos nobles apenas tenían que hacer unos pocos kilómetros sobre los caminos tortuosos que rodeaban la capital para disfrutar de fincas campestres de descanso y recreo sin alejarse de las cercanías del corazón de la actividad cortesana. Este es el origen de la finca de Vista Alegre. En 1832, la reina María Cristina de Borbón y dos Sicilias adquirió una finca que fue creciendo con la adquisición de muchas otras que lindaban con ella para convertirla en un espacio de ocio y descanso alejada de la vorágine cortesana. Por la finca pasaba el camino de Carabanchela Fuenlabrada, que hubo de ser desviado para facilitar la integridad de la nueva y más extensa finca. Durante los años posteriores, no muchos por cierto, se modificaron o incluso se crearon las edificaciones acordes al uso que la reina esperaba del lugar. Se plantaron cerca de 25.000 árboles y arbustos que dieron forma a un jardín inspirado en el paisajismo pictórico. Una paradoja que, en este caso, la inspiración no fuera la realidad sino la interpretación pictórica de ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! tienda y el baño de la reina. Cuando María Cristina de Borbón hubo de exiliarse, cedió la propiedad de la finca a sus hijas, la reina Isabel y la infanta Luisa Fernanda, quienes, poco después, la vendieron a don José de Salamanca, marqués de Salamanca, en 1859. Por circunstancias económicas, el marqués vendió su palacete de recoletos y se trasladó al palacio nuevo de la finca de Vistalegre, donde vivió hasta su fallecimiento en 1883. Salamanca, marqués de Salamanca. Tres años después, en 1886, la finca fue vendida por sus herederos al Estado español, con la condición de que fuera dedicada a la beneficencia, razón por la que se modificó el uso de los distintos edificios y parajes. Salamanca, marqués de Salamanca. Desde el día 1 de mayo de 2021, los jardines son visitables al público y se continúan las labores de mantenimiento y restauración de un lugar muy hermoso y con mucha historia. Salamanca, marqués de Salamanca. Salamanca, marqués de Salamanca.